Mérida, Ciudad Blanca, como la adoro Espero que disfruten este concierto Siempre he sido un apasionado de mi ciudad Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Apasionada fuente de mi vida Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón me evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te quiero Aunque nunca besaré tu boca Mi vida, yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te venero Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te quiero Aunque nunca besar Pueda tu boca Aunque nunca besar Pueda tu boca Pero a pesar de no ser Pero a pesar de todos, aquí en el otro inspiración.